El trabajo es tratar de poder promover la investigación trayendo a especialistas sobre todo en determinadas temáticas que puedan aportar al fortalecimiento de todos los recursos humanos de nuestra universidad. Es un trabajo conjunto entre el CONICET y la Universidad Nacional de Entre Ríos con el propósito de también a futuro ser un aporte para el desarrollo social y productivo de la provincia. El objetivo del CONICET fue el de crear desde hace unos tres años centros de investigación y transferencia en los lugares donde la investigación está menos desarrollada, o sea, hay menos investigadores de CONICET. Entonces, en Entre Ríos es el Centro de Investigación y Transferencia de Entre Ríos, el CITER. Y yo vengo a ser la directora de ese consejo directivo que durante todo el año pasado y parte del anterior también, estuvo trabajando para definir cuáles eran las líneas de investigación que considerábamos importantes para la universidad y para la provincia. Con el objetivo de ver si en los próximos cuatro o cinco años se llega a formar una masa crítica, o sea, una cantidad mínima de investigadores, como para crear un instituto de doble dependencia CONICET-UNER. Hay distintas líneas de investigación, una de ellas tiene que ver con alimentos, entonces vinimos los miembros del consejo directivo que son especialistas en el tema. En este caso, estas investigadoras han venido a visitar la facultad para ver y conocer la infraestructura que tenemos, los laboratorios, el equipamiento, y de allí luego definirán específicamente, junto con las personas del consejo directivo, que son las especialistas en esos temas, en cómo se van a desarrollar estas líneas de investigación en el seno propio de la universidad, que como lógica debe articularse también con las capacidades nosotros existentes en nuestra universidad. Sus trabajos específicamente tienen que ver con biotecnología, con la nutrigenómica, todo el tema de la biología molecular, en fin, todo lo que pueda hacer un aporte a algunas áreas de vacancia, sobre todo que tenemos en este momento en la provincia de Entre Ríos, y que requiere de especialistas muy formados. Porque la idea es federalizar un poco el CONICET, sino los investigadores del CONICET están todos concentrados en determinadas ciudades, que es donde están los grupos más fuertes, entonces cuando se presentan para ingresar, son los que tienen más posibilidades de ingresar, porque sus profesores, sus directores son muy buenos, entonces es una cosa que se va retroalimentando. Y esperamos tener éxito y que se creen los institutos y que haya grupos fuertes de investigación en la UNER y que sean también referentes en el país, o sea que se dediquen a temas, que el resto de investigadores que están en la misma área tengan que venir a preguntarle a los investigadores de Entre Ríos.